Estamos muy felices de anunciar este nuevo ciclo de encuentros, de intercambio de experiencias y aprendizajes. Como contaba hace un ratito, está destinado a todas las mujeres de la provincia de San Luis y especialmente a las mujeres y ciencias del departamento Pedernere y de nuestra querida ciudad de Villa Mercedes. En esta oportunidad esperamos especialmente a las mujeres emprendedoras de nuestra ciudad. La pandemia, sí, todos usamos la palabra muy linda que fue, nos reinventamos. Bueno, ese reinventar fue el emprender, ¿sí? Desde por ahí de quedarnos sin recursos, todos empezamos a emprender. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer este sábado? Darle herramientas a esas emprendedoras que hicieron tapitas de empanada, que vendieron pañales, que, a ver, muñequitos de cerámica. Hemos encontrado en reuniones previas que hemos tenido con distintos sectores, emprendimientos de lo que se te ocurra. Pero bueno, les faltan herramientas para hacer más sustentable o más redituable ese emprendimiento. Vamos a tener el link de inscripción. Si no se inscriben, pueden participar igual el sábado 30 de este evento. Y después nosotros vamos a estar haciendo reuniones posteriores, ¿sí? Con esta comisión, con las chicas que elijan el emprender, con las chicas que elijan educación, que elijan economía. Vamos a estar en permanente contacto. Me interesó mucho la propuesta. Me pareció que está bueno poder ayudar, poder devolverle a la gente un poco. Desde mi lado, desde la experiencia, desde que, bueno, de que uno como mujer estudió, como madre, trabajó. Creo que todas las mujeres nos sentimos identificadas con el trabajo, con las luchas, con el día a día. Y hay muchas, mucha gente, muchas mujeres que tienen ganas de hacer cosas, que tienen ganas de salir adelante y no saben cómo. Entonces la idea del gobierno fue poder darle herramientas a esas mujeres, darles conocimiento, que es un montón.